Te vamos a extrañar, pero ve contigo, no hay más, te tienes que ir, tú debes llorar. No ha habido aquí nadie más guapo que tú, eres listo en verdad, ve a casa ya, dale un beso a tu mami y también a tu papi, donde habla a ti, caballo. No pido más. Adiós, 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 adiós. Oh, hazlo, que no tengo todo perder, solo te atrasa aguantar, no te rompieses por la escalera, si te caen las penas, no me estima, ponte a practicar. No pido más. ¡Adiós! ¡Gracias!